En estadísticas sobre la relación entre padres e hijos, se sabe que existen padres que deciden alejarse de sus hijos cuando están cansados de salvarlos de sus problemas, de su ingratitud, chantajes y hasta manipulaciones. Y también hay hijos que aseguran que viven mucho mejor y más tranquilos sin tener contacto con sus padres, ya que consideran personas dominantes, tóxicas y hasta entrometidas, sobreprotectores y hasta impositivas. ¿Qué es lo correcto? Ahí está, código QR, regresa. ¿Tu mamá se abusaron sexualmente de ti y ella no hizo nada para protegerte? Es muy difícil, pero creo que no. ¿Sabía de la situación y no hizo nada por continuar con su relación? Entonces sí la culparía. No, no la perdonaría porque pienso que ella debería siempre creer lo que yo le estoy diciendo y más si soy una niña chiquita. Hasta trabajo me cuesta decir el título del programa, fíjese. Fíjese, doña Josefina. Mi mamá me arruinó la vida. Es que yo no concibo eso. Yo no lo concibo. Porque tengo hijos. Y porque, en verdad, o sea, son prioridad. Cuando una mujer decide tener hijos, sabemos, las que estamos conscientes de ello, o hasta las que nos agarra de sorpresa también, que vamos a ser las últimas de la fila. O sea, si necesitamos zapatos nosotros, si necesita zapatos el niño, pues el niño. Nosotros no. Y si no hay para comer para dos, pues para el niño. Para mí no. Y así nos podemos ir con una lista interminable. Entonces, ay, Dios, me cuesta mucho trabajo entenderlo y a la vez la tengo que entender, porque pues también es complicado. Pero ahora, ocho hijos también, doña Josefina. Digo, ya ni para qué le digo. Pues si ya los parió, ya están bien grandes, ¿no? O sea, ya ni para atrás. Ahora, Angélica, yo sí me quiero disculpar contigo, porque yo no soy partidaria de estar metiendo el dedo en la llaga. A mí no me gusta lucrar con el dolor de la gente, ni lo hago. Pero cuando quiero ayudar y cuando me llegan a estas historias, se tienen que contar las historias como son para tratar de resolverlas. Bueno, no tratar, resolverlas. Y obviamente, dar la ayuda. Entonces, por eso cuando yo supe de tu caso, inmediatamente Mario, obviamente Iván, y hacer el equipo, ¿correcto? Pero es respetable, si tú no quieres denunciar un delito así, yo sí lo haría, pero si tú no lo quieres hacer, tus motivos tendrás. Ahora, tú no quieres tampoco perdonar a tu mamá, ¿por qué? No, no la voy a perdonar. Si esa persona que se dice ser mi madre, si hubiera tenido la oportunidad, hubiera preferido a otra persona, lo hubiese cambiado. ¿Cómo? Sí, pero yo te expliqué el problema, ¿por qué? No hubiera querido a otra madre. ¿Tú? Sí. No serías quien eres. Si quieres otra, bueno. Que me cuidara, que estuviera pendiente de mí. Como tú lo haces con tu nena. Sí. Ahora, mismo caso de Antonieta. O sea, fíjate nada más, como el ejemplo de Antonieta y el amor de Antonieta, con siete años. Entonces tú no le debes reclamar nada a ella, mamá. ¿Qué le reclama? Ya, ya no le reclamo nada, simplemente que ya les expliqué en la casa. No te fuiste cuando más te necesitaba, estaba muy pequeña, necesitaba el calor de una madre. Es en el momento que más te necesitaba, en donde más necesitaba tus cuidados, tus abrazos, tus te quiero, un feliz cumpleaños, buen día, hija. No sé, muchas cosas, jugar con mi mamá. O sea, yo no tuve la culpa nada más, porque no nada más los hice yo. Ajá, entiende. No me sirven los golpes de mi papá. Y los chiquitos se los llevó a su papá, además no tienen que venirme a reclamar nada, porque ahorita en estos cuatro años yo los estoy, las estoy viendo. Sí, las estoy viendo. Ya quieres, o sea, después de cuánto tiempo regresas y ya quieres. ¿Tú piensas que con estos años que has estado ahí, piensas que vas a remendar todo? No, no. ¿Piensas que todo va a cambiar? ¿Piensas que no lo va a cambiar? No, no lo voy a remendiar. No, simplemente que... Ahí todo va a seguir, el pasado no se va a borrar, no lo vamos a borrar de la mente. Tienes toda la razón. Sí, ciertamente sí. A ver, tiene razón. A ver, sí. Estoy escuchando. Sí, sí, tiene razón. Y viendo cómo se están tratando. O sea, yo no quiero que... El pasado no se puede borrar. Pero ¿qué tal el futuro? Claro, nosotros hacemos para... Cambiado. O sea, yo no quiero que... ¿Qué quieres en tu futuro? No quiero que sea igual. Y no va a ser igual. Porque está en ti que no sea así. Y yo creo que las dos tienen clarísimo... Bueno, hasta los tres. A ver, producción, antes de seguir platicando, por favor, que pase Carlos, ¿no? El otro hermano que tiene 18 años. Tuve una infancia un poco dura. No disfruté mi niñez como tal. Yo desde niño tuve que trabajar para mantenerme. Desde los 13 yo empecé a trabajar en la central de Abastos. Ahora mi madre viene a querer tratar de recuperar el tiempo perdido. Ahora soy un drogadicto. Bienvenido. Gracias. Qué alegría conocerte. Gracias, gracias. Qué bendición de seres humanos. Fíjense nada más. Crecieron, y en caso ojalá que aprendamos de esta historia y mucho. Los tres crecieron sin mamá. Crecieron bajo un mundo de violencia extremo. Con carencias al máximo. Y las tres personas ejemplares. El señor, 18 años. Y ya va a ser papá. Ah, ya 19. Ay, que eres un hombre. Bueno, si eres un hombre, ya. Muy grande, 19 años. Y vas a ser papá dentro de cinco meses. Pero caíste en el mundo de las drogas. Y saliste solito de ahí. Ya no estás más en las drogas. ¿Me lo cuentas después de la pausa? Claro. Regreso.